Presidenta, señora ministra, nos pedía usted en su intervención amplitud de miras. No voy a dejar de reconocerle que me siento como un lapones en el Parlamento de Italia con el tema que usted ha traído y con el formato que usted ha elegido para la distribución de estos recursos. Le haré dos consideraciones de carácter general y luego entraré en materia y le explicaré por qué me siento tan ajeno a este debate que se está planteando o por qué Euskal Herria Vilu se siente de ese modo. La primera consideración de carácter general es indudable que 16.000 millones de euros del erario público es un esfuerzo importante. Nadie lo niega, pero tampoco es desdeñable o, desde luego, no es algo que haya que obviar que es insuficiente porque la dimensión de la crisis es mucho mayor que esos 16.000 millones de euros. Es de tal calibre que este fondo no llega sino a ser un parche para el primer golpe y lo que nos preocupa es que no vemos la continuidad. La segunda cuestión asociada a esta es que este tipo de medidas no tienen ningún sentido o pueden tener un sentido incluso muy pernicioso y nada positivo, más allá de ese ligero parche, sino van acompañadas de medidas fiscales. Se las hemos expuesto desde esta tribuna en más de una ocasión. Les hemos solicitado la necesidad de generar una nueva fiscalidad en el Estado español que fuera más equidistributiva, que buscara más justicia fiscal y que, por tanto, persiguiera no solo la evasión y la ilusión fiscal, sino que también grabara más a las rentas más altas. Y aquí, permítame que haga un inciso, hoy hemos asistido o hemos escuchado un caso inaudito de un pastor de Castronuño que, según su declaración, es rico, es decir, no sabe muy bien gestionar su dinero, pero debe ser rico porque tiene un buen rebaño de ovejas. Es difícil entender que si no sabe gestionar su dinero pueda tener siquiera alguna oveja, pero, en cualquier caso, seguimos insistiendo en que quien más tiene, más tiene que pagar. Y, a partir de aquí, le diré cuáles son las consideraciones particulares que hace nuestro grupo. Nos crean muchas dudas cómo se van a repartir esos 16.000 millones de euros. Y no venimos aquí, como han hecho otros, con carácter legítimo, a plantear si nos parece mucho o poco lo que nos otorga nuestra comunidad autónoma, porque no nos vemos. Nos parece que nos plantea un intangible. No nos plantea ningún horizonte al que poder señalar si es suficiente, si es insuficiente, sino que nos plantea una especie de cuestión de fe, de dogma de fe. Es decir, ya se negociará, ya se verá. Y eso lo hace con la comunidad autónoma vasca y con la comunidad foral de Navarra. Conclusión, para los ciudadanos y ciudadanas de la comunidad foral de Navarra y para los de la comunidad autónoma vasca, es que, de momento, no van a ver un duro. Y que luego ya se verá. Esa es la lectura que se puede hacer y no otra. Lamento no poder hacer otra lectura, pero no la vemos. Porque, en cualquier caso, no van a ver un duro para aminorar el impacto que la crisis sanitaria también ha originado en la ciudadanía en términos sociales y económicos. Ni van a ver un duro para compensar la caída de la recaudación que, obviamente, se va a producir. Usted ha señalado que todas las comunidades autónomas se iban a beneficiar. Pero aquí, como se lo han señalado ya, no está ni la comunidad foral de Navarra ni la comunidad autónoma vasca. Más allá de ese, ya se negociará. Porque, además, así lo dice, la participación de la CAP y Navarra se establecerá en las comisiones mixtas del concierto y del convenio económico. Esa es la lectura aún. En términos futbolísticos, un patadón para adelante y para ganar tiempo. No se establece nada, sino que queda la negociación. Una negociación que, además, siempre sabemos que, desde nuestro punto de vista, acaba saldando cuentas a favor del Estado y nunca a favor de las comunidades autónomas. Y eso no es una realidad. Porque ese porcentaje fijo que se nos hace pagar no atiende a la evolución de nuestras sociedades. No atiende, por ejemplo, a la evolución o la caída del peso del PIB de nuestra comunidad con respecto, en el caso de la comunidad autónoma vasca, al peso del Estado, ni, por supuesto, tampoco a la evolución demográfica de nuestra sociedad, que, como bien sabrá, no es una evolución diferente a la de la pirámide invertida. Siendo eso así, y como ustedes mantienen fijo el porcentaje de aportación que nuestra comunidad autónoma, o que las comunidades autónomas, tanto la vasca como la navarra, tienen que hacer, pues, al final, resulta que pagamos más de lo que nos tocaría pagar si estaríamos dentro de ese régimen común. También creo que es de justicia señalar que esta iniciativa poco o nada tiene que ver, y a mí me gustaría poder decirle que así es al señor Dupén, pero poco o nada tiene que ver con que acepten la soberanía nacional de nuestro país. Ojalá fuera así. Yo subiría a esta tribuna a decir que estamos dispuestos a asumir el coste de la pandemia porque somos soberanos y estamos dispuestos a sacarnos las castañas del fuego y a levantarnos, como ha hecho nuestro pueblo, una y mil veces y como lo seguirá haciendo. Pero me temo que no. Me temo que lo que nos plantearán es que sigamos aportando y nos plantearán como herramienta posible o como única herramienta posible la del déficit y la deuda. Nunca la de aminorar y nunca la de compensar vía las herramientas que nos otorgan el concierto y el convenio navarro. Como le decía, si siempre salimos perdiendo, poco nos puede satisfacer esta medida máxime cuando, y esta también es una vieja reclamación que desde Euskal Herria, desde Euskal Herria venimos señalando, se nos hace aportar con carácter finalista a destinos que poco o nada pueden gustarle a la sociedad vasca. No hablaré de la monarquía, no hablaré de la defensa, no hablaré de interior, pero es que nosotros también aportamos a esas casillas de los presupuestos generales cuando la realidad es que nuestros deseos y nuestras inclinaciones, incluso me atrevería a decir que las de la mayoría de la sociedad vasca, poco o nada tienen que ver. Se lo resumiré muy fácil. Ustedes de momento nos plantean que vascos y navarros no recibamos ni un duro, que luego ya se verá qué y cómo se negocian las comisiones mixtas, pero que no se nos olvide pagar ni el cupo ni la relativa al convenio de Navarra cuanto antes y cómo el Estado español diga. A nosotros nos resulta increíble. También se lo puedo decir más claro. Ustedes nos plantean que tenemos que sacarnos las castañas del fuego y arreglárnoslas solos y que no vamos a recibir un duro. Y que luego ya si eso veremos. Si esto es así, lo justo sería que tampoco el Estado español recibirá ni un duro de las aportaciones que nos obligan a hacer y así si estaríamos hablando de cosoberanía, de cogobernanza e incluso de soberanías compartidas. Pero me temo que, como decía, no es el caso para nuestra pena y supongo que para la alegría de algún otro grupo. Pero nosotros no somos insolidarios con las clases populares del Estado español. Nos parece bien que se establezcan mecanismos. Por eso le he hablado antes de la necesidad de que se hagan iniciativas de carácter público como esta asociadas a iniciativas de carácter fiscal o de reforma fiscal como las que le he planteado. Pero es que nada de eso vemos. Y a día de hoy lo que vemos es algo muy diferente a esto y que, por tanto, poco. Tiene que ver con una fórmula justa. Si quieren que participemos, hablemos. Y si quieren que participemos, negociemos una fórmula justa que permita dar respuesta a las necesidades de las clases populares del Estado español sin agigantar la brecha entre ricos y pobres que bastante grande se está haciendo cada día que pasa pero no nos obliguen a votar con los ojos cerrados iniciativas que no sabemos a dónde nos van a llevar. En cualquier caso, de lo que digan los grupos que sostienen al Gobierno veremos el sentido de nuestro voto. Y para finalizar, como siempre dicen que soy un poco abrupto al finalizar las intervenciones, pero casi no me despido, darles las gracias a todos ustedes por su atención. También a la otrora, jurado de la voz, hoy ha habido lector. No sé qué libro estará leyendo pero si acaso fuera algo relativo a las elecciones generales o a las elecciones autonómicas, perdón, de la Comunidad Autónoma Vasca daré un spoiler. El resultado fue, más o menos, que Euskal Herria Bindu usó cuatro veces y medio más representantes que el Partido Popular. La estética es mi escala. Gracias, señor Matute.